... Señorita, silencio. Ya no se puede hablar. Me dicen el otro día por internet, por cierto, me escriben 400 al día, es una cosa tremenda, de los que están asistiendo al curso por YouTube y por anacocapitalista.com y sobre todo por el Instituto Juan de Mariana, que están las clases completas, me dicen, profesor, no regañe usted tanto a sus alumnos, que seguro que alguno tiene que someterse a tratamiento psiquiátrico. Digo, no, no creo que sea para tanto. Silencio. Bien. Ahora ya pasamos a la parte final del curso, que es la que vamos a dedicar al resto de los temas del programa. Entonces, si van a la página 20, después de terminado el libro, tenemos el tema 36. Lo vamos a dedicar a estudiar una serie de temas, los factores de producción, y vamos a explicar primero cómo se determina el precio de los factores de producción, en el tema 36. Eso lo vamos a ver hoy. Y luego haremos unas referencias a los factores de producción más importantes, sobre todo, trabajo y salarios, y una digresión sobre la revolución industrial, que es el tema 37, 38 y 39. El tema 40 es muy breve, solo una observación muy breve, sobre el factor de producción tierra, o los recursos naturales. Y ya pasamos en la página siguiente a los temas 41 a 44, donde estudiamos una serie de aspectos periféricos en relación con el mercado. En el 41 vamos a ver los efectos positivos y negativos, lo que se llaman las externalidades, o costes externos, externalidades negativas, y los beneficios externos, o economías externas. Y, por último, el tema 43 y 44, la relación que hay entre el derecho y la economía, que es muy importante. Bueno, pues mi objetivo es ver todo esto a ser posible entre hoy y el jueves. Con lo cual, les habría alcanzado a ustedes en lo que a lectura se refiere. Porque para después de Semana Santa ya empezaríamos con la parte de socialismo del programa, que nos llevará una semana, y después ya la parte final del curso, que es estudiar todos los tipos de intervención, que se da en una economía mixta. Libros. Los libros de las lecturas están especificados junto con el epígrafe que les voy a preguntar en cada tema. Se extraen de punto número uno del libro de texto principal, que es la acción humana de Mises. Tienen todos que hacerse con la acción humana de Mises. El que no tenga dinero, que hable conmigo, que le dejaré un ejemplar. Es un buen tocho. Y hay ejemplares en la biblioteca. Dos, socialismo, cálculo económico y función empresarial, que ya lo veo que lo tienen por ahí. Y tres, los libros de lecturas de economía política, sobre todo el volumen dos y el volumen tres, que los tienen en la librería. Aquellos alumnos que quieran hacer el trabajo para subir nota, ya saben que aquí solo se puede obtener dos calificaciones, suspenso y sobresaliente. Los que tengan sobresaliente y ganan el trabajo, obtendrán matrícula de honor. Y quiero y puedo darlas todas. Ya saben que yo quiero poner mi granito de arena en el incremento del déficit público. De manera que no les cueste gratis la matrícula el año que viene gracias a la matrícula de honor que ya han conseguido aquí. No es por esto. Es una broma. No salga así a la posteridad. Es porque quiero darle la posibilidad de que en su expediente académico tengan una matrícula. Y cuando vaya el motorista a su casa con una matrícula, le darán la máxima alegría a sus padres. Sean, por tanto, ustedes personas caritativas y denle esa alegría a sus padres. Y eso exige puños, esfuerzo, trabajo. Y hay una persona que está vuelta hacia atrás distrayéndome y hablando con el compañero. A ver, oiga. Venga. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? Es el momento de levantar la mano y preguntar. Como esto me distrae, por favor, un voluntario. Marius, que me encontré el otro día de picos pardos por el centro de Madrid. Vamos, pasamos por la calle y me encuentro con Marius. Profesor, profesor, me hace usted el favor de borrar. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Dónde era Marius? En la carrera de San Jerónimo, ¿no? En la calle de Echegaray. Nos encontramos. En los sitios más extraños se encuentra uno o un alumno. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Bien, venga, por favor, pase rápidamente, siéntese. Vamos a comenzar explicando cómo se determina el precio de los factores de producción. Entonces, una pequeñísima introducción previa. El precio de los bienes y servicios de consumo en una economía de mercado se determina a través de un proceso social impulsado por la fuerza de la función empresarial, de la capacidad que tienen todos los hombres y las mujeres para darse cuenta de lo que les interesa, de lo que les merece la pena, de lo que valoran, es decir, de las oportunidades de ganancia que surgen en su alrededor y actuar en consecuencia para aprovecharse de las mismas. Ese proceso en competencia bilateral tiende a fijar un precio que está determinado dentro de lo que se llaman las valoraciones subjetivas de las parejas marginales. Y ustedes han hecho una lectura en la parte primera del curso correspondiente al tema 19 en la que se explica con todo detalle ese proceso. Hoy lo que vamos a hacer es explicar cómo se determina el precio pero no de los bienes y servicios de consumo sino de los factores de producción que ayudan a producir los bienes y servicios de consumo. Lo que se denomina en economía y quiero todo el mundo tomando notas no así Ismael con cara de aburrido pensando en las musarañas el otro señor todo el mundo tomando notas de lo que yo digo que es muy importante. Lo que vamos a ver hoy es cómo se determina el precio de lo que Menger denominaba bienes económicos de orden superior o factores de producción que los definimos como aquellos que no satisfacen directamente necesidades humanas por tanto no son bienes y servicios de consumo sino que requieren la colaboración de otros factores de producción para que a lo largo de un proceso productivo que conlleva tiempo terminan de una manera indirecta madurando en un bien de consumo entonces son bienes de consumo por ejemplo una botella de agua mineral la entrada de un cine y son factores de producción la instalación fabril donde se llenan de agua las botellas de agua mineral o la máquina de cine que se utiliza para grabar la película o yendo más para atrás el mineral de hierro que se extrae de la mina para darle tratamiento y convertirlo en acero etcétera todas las etapas que hay previas antes de alcanzar el consumo final lo que vamos a ver hoy es cómo se determina el precio de los factores de producción es decir de esos bienes económicos que no satisfacen directamente necesidades humanas no están en la etapa final del consumo están en las etapas previas pero que ayudan junto con otros a lo largo de un proceso productivo que conlleva tiempo a producir los bienes de consumo la idea esencial es que es el precio de los bienes de consumo el que determina de manera indirecta y a través de un proceso empresarial muy complicado el precio de los factores de producción es decir que si los ladrillos tienen precio y se paga precios por ellos en el mercado y también el hierro y también el alquiler de una instalación fabril y también tiene precio un ordenador y programas de ordenador y equipos de comunicaciones y un tractor y una oruga tienen precio no porque podamos comernos y nos satisfaga directamente necesidades esas factores de producción sino porque tienen precio porque ayudan a producir en última instancia y después de un periodo de tiempo más o menos prolongado bienes de consumo le hace el piso en el que vivimos el coche que conducimos etcétera que sí que valoramos y por el que pagamos un precio alto luego cuando vemos que el mineral de hierro un ordenador ladrillos tienen precio es porque ayudan a producir bienes de consumo que valoramos y que tienen precios o expresado de otra manera los precios de los factores de producción surgen indirectamente y vienen determinados indirectamente del precio de los bienes de consumo o como les he repetido en varias ocasiones en clase y produce mucho escándalo sobre todo aquellas personas que no son peritas en la materia son los costes los que siguen a los precios y no al revés porque esperamos vender es un ejemplo típico de Robke un economista alemán un bien de consumo por ejemplo un sombrero de diseño por 100 euros estamos dispuestos hoy como empresarios a asumir costes comprando mano de obra diseño material etcétera de hasta menos de 100 euros para producir el bien de consumo todo ello en un entorno empresarial de incertidumbre puede ser que nos equivoquemos que incurramos en costes superiores a lo que luego podemos vender y cosechemos pérdidas pero todos actuamos pensando en obtener beneficios estamos dispuestos a hoy incurrir en el desembolso del precio de factores de producción es decir en costes porque esperamos que mañana cuando culmine el proceso productivo y se hayan materializado esos factores se hayan convertido en bienes de consumo y servicios finales que ya pueden consumir los consumidores seamos capaces de venderlos a un precio tal que nos permita recuperar todos los costes en los que hemos incurrido previamente y además nos deje el margen de beneficio empresarial puro más elevado posible luego la primera idea esencial es que son los precios de los factores de producción los que tienden a seguir a los precios estimados futuros que tendrán los bienes de consumo y no al revés y hoy lo que vamos a ver dando un paso más es con detalle cómo se determina el precio de los factores de producción y es muy importante porque las etapas previas al consumo recuerden ustedes nuestros esquemas triangulares que vimos en la teoría del capital en el libro dinero crédito bancario y ciclos económicos son las etapas desde el punto de vista de facturación de esfuerzo productivo de empleo de trabajadores más numerosas e importantes de toda la economía la inmensa mayoría de nosotros estamos desarrollando nuestro esfuerzo en esas etapas también es muy importante en la clase de hoy porque uno de los factores de producción más relevantes es el factor que se llama trabajo en realidad es una denominación impropia porque no existe tal cosa como factor trabajo como si fuera uniforme y homogénea existe una constelación casi infinita de diferentes tipos de trabajo trabajador especializado en la construcción de tal tipo fresador arquitecto técnico arquitecto una infinidad y cada uno de ellos aporta su gradito de arena al proceso productivo en esas etapas previas y el precio de los servicios del trabajo se llama salario luego hoy al explicar cómo se determina el precio de los factores de producción en general vamos a explicar en concreto cómo se determina el salario porque nosotros en nuestra faceta de trabajadores somos un factor de producción pero también las mismas leyes que vamos a explicar hoy se aplican para explicar cómo se determina el precio de otros factores de producción por ejemplo de los recursos naturales del alquiler o renta de un piso para un despacho de abogados o para una empresa de administrativos o de o la renta sobre la que se encuentra la instalación fabril una fábrica o lo que cuesta el alquiler de un ordenador que es un factor de producción el precio de mercado de todos esos servicios de los factores de producción es lo que vamos a determinar hoy luego la clase de hoy es de gran importancia y la lectura es la lectura de Rothbard sobre determinación del precio de los factores de producción que se encuentra por favor recuérdemelo creo que es en el volumen 2 de lecturas entienden ustedes ahí el programa ¿no? y lo que voy a hacer es seguir literalmente esta lectura de Rothbard que es la traducción al español de un capítulo de su libro Man, Economy and State que tienen ustedes en el volumen 2 de lecturas y que es la lectura obligatoria que tienen que haber efectuado ya a esta fecha y si hay alguna que está retrasado por favor que se ponga al día muy bien pues para entender cómo se determina el precio de los factores de producción tenemos previamente tomen todos buena nota que entender unos conceptos previos esenciales en primer lugar el concepto de factor específico factor de producción específico es aquel que sólo se puede dedicar a una línea productiva concreta factor de producción específico es aquel que sólo se puede dedicar a una línea productiva concreta por contra vamos a definir factor de producción no específico factor de producción no específico es aquel que se puede dedicar a varias líneas de producción es decir que es versátil y un ejemplo del factor de producción no específico más típico es el factor de producción trabajo porque crean ustedes o no el profesor de ustedes pues vale para bastantes cosas una las hará mejor otras las hará peor por ejemplo yo sirvo para dar clases de economía también puedo barrer limpiar una casa cambiar pañales a los niños lo hago muy mal porque el olor me produce náuseas y me desmayo o sea soy un desastre y un manazas pero una de las peculiaridades del ser humano es del hombre y de la mujer es que en muy raras ocasiones es un factor específico que solo vale para algo concreto son casos extremos la mayor parte de nosotros bien es cierto que con diferencias pues podemos hacer distinto tipo de cosas es cierto que habrá ámbitos que nos gusten más que tengamos más vocación que nos cueste menos trabajo pero valemos para diferentes cosas y una de las peculiaridades por tanto del ser humano es su capacidad de adaptación su versatilidad es decir que no somos en general un factor de producción específico que solo valga para una cosa concreta y luego el tercer concepto que vamos a introducir es el de factor de producción aislable factor de producción aislable es aquel que puede ser separado de otro en la producción factor de producción aislable es aquel que puede ser separado de otro en la producción decimos esto porque hay en diversas circunstancias en el mercado en las cuales nos encontramos con factores de producción específicos que solo valen para una cosa y en otras circunstancias factores de producción que no son aislables es decir que tienen siempre que ir acompañados de otro para producir su función productiva yo siempre pongo todos los años un ejemplo que con los años ha quedado de modé porque resulta que se han muerto ambos de sus protagonistas y hace 20 años cuando yo decía que si ya ponía el ejemplo de Tipicol todo el mundo sabía que era Tipicol pero ahora pongo el ejemplo de Tipicol Ismael ¿usted sabe quién es Tipicol? ni idea ¿usted sabe quién era Tipicol? tampoco nada ¿usted sabe que las que somos las rengetes si sabemos quién era Tipicol? pues eran dos humoristas que iban siempre vestidos de negro de cuervos con levita uno alto otro bajo y podrán ustedes meterse pues en internet y y ver que eran unas personas geniales bueno pues Tipicol iban siempre juntos como martes 13 ¿no? y no sé si habrá algún otro humorista más moderno al que podamos referirnos ¿eh? bueno había otro grupo que en vez de martes y 13 se llamaba Cruz y Raya Cruz y Raya vale pues estos pues entonces la medida en que Cruz y Raya martes y 13 o Tipicol ya más rancio los consumidores y los identifiquen como una unidad indistinguible los consideramos factor de producción no aislable podrá ser que a lo mejor Cruz triunfe él solo como humorista separado de Raya o Tip separado de Col pero no es lo mismo el producto Tipicol martes y 13 o Cruz y Raya es factor de producción no aislable no me distraiga señorita vale de acuerdo bueno pues con esto hemos hecho una introducción creo que lo tenemos todos claro y ahora vamos a enunciar cuál es el principio esencial o la ley económica de tendencia que explica o determina cuál es el valor el precio de mercado que tiende a fijarse para los factores de producción y la verdad es que la ley es maravillosa porque la conclusión a la que vamos a llegar de nuestra presentación de hoy es realmente sorprendente es preciosa la conclusión y además debe ser motivo de gran estímulo y ánimo para todos los que estamos aquí porque lo que vamos a demostrar es lo siguiente vamos a demostrar que sin que esté dirigido desde arriba sin que lo ordene un ministerio o un órgano de planificación ni ningún decreto hay una fuerza poderosísima en el mercado impulsada por la empresarialidad de todos y cada uno de sus partícipes es decir los miles de millones de hombres y mujeres que constituyen la economía señorita me distrae la última de la fila veo todo lo que pasa en clase que no oiga es la tercera vez que estoy diciendo que no me hable nadie de nada ¿está claro? vuelvo otra vez a repetir que es maravilloso porque en el mercado hay una fuerza imparable y espontánea que está impulsada por la empresarialidad de todos y cada uno de nosotros que participamos en él en función de la cual tiende a pagársele a cada uno a cada factor de producción el valor de su contribución al proceso productivo repito la conclusión a la que vamos a llegar es que en el mercado se nos tiende a pagar a cada uno de nosotros el valor de lo que aportamos al proceso de producción esta es una ley de tendencia inexorable impulsada por la fuerza de la función empresarial de todos los partícipes del mercado y vamos a explicarla y demostrarla porque esto es así y digo que debe de ser motivo de satisfacción para todos porque lo que a la conclusión a la que llegamos es que tanto más aportemos al proceso de producción tanto más valor tenga lo que nosotros contribuimos al proceso social de cooperación social tanto más seremos pagados esa es la ley de tendencia luego y antes de entrar en su detalle si yo quiero conseguir trabajo ¿qué es lo que tengo que hacer? lo digo porque yo he participado en muchas entrevistas de trabajo y no es digamos rara la campaña en la que no se presenta gente que no comete errores garrafales como por ejemplo llegar a la entrevista masticando chicle desganados y aquí que se paga miren ustedes el que llega a una entrevista con esa actitud patada en el culo y fuera ¿saben ustedes cuál es la actitud correcta para conseguir trabajo? jamás se pregunta cuánto se gana se llega a la entrevista y se dice señor o señora que me están entrevistando yo vengo a esta empresa solamente con un objetivo hacer todo lo posible para solucionarle a ustedes problemas papeletas y contribuir el máximo de mi esfuerzo al objetivo de esta empresa es decir vengo a dar a esta empresa y no me preocupa nada lo que me van a pagar porque ya verán ustedes lo que voy a contribuir va a ser mi aportación y por mis propios méritos ya me pagarán ustedes lo que corresponda es cierto que al comienzo llega uno muy pez a la empresa con muy poca experiencia conocimiento y práctica los primeros meses casi teníamos nosotros que pagar a la empresa porque pierden tiempo en enseñarnos etcétera pero es una inversión que hace la empresa en nosotros porque si somos gente ilusionada que consideramos un privilegio el poder trabajar y que estamos dispuestos a dar el todo por el todo y a contribuir a esa empresa en la medida en que nuestra aportación cada vez sea mayor cada vez por una vía o por otra veremos como somos ascendidos y nuestra remuneración aumenta y esto que es cierto a nivel individual lo es con mucho más contundencia a nivel social y lo vamos a explicar hoy a través de qué proceso se lleva a cabo luego el principio esencial y sigo literalmente la lectura de hoy es la siguiente cuando un factor de producción es aislable por ejemplo cualquiera de nosotros que no vamos junto con un socio típico es aislable y no específico por tanto que valemos para diferentes líneas de producción somos versátiles el precio de sus servicios el precio de mercado por sus servicios tiende como todas las leyes de economía son leyes de tendencia ceteris paribus a igualdad de circunstancias el precio de sus servicios tiende a igualarse con lo que vamos a denominar valor descontado tome nota señorita valor trabaje usted sufra esfuércese más aportación al proceso productivo si quiere ganar dinero valor descontado de su productividad marginal repito cuando un factor de producción es aislable y no específico el precio de sus servicios tenderá a igualarse con lo que vamos a llamar valor descontado de su productividad marginal valor descontado de su productividad marginal señores si ustedes si van a marcharse al comienzo de clase no vengan porque me distraen venga fuera valor descontado de su productividad marginal esto que llamamos valor descontado de su productividad marginal vamos a explicarlo ahora con más detalle pero es precisamente el valor de nuestra contribución al proceso productivo luego repito cuando un factor de producción es aislable y no específico el precio de sus servicios el precio de mercado de sus servicios tiende a igualarse con lo que vamos a llamar valor descontado de su productividad marginal y pongan ustedes en los apuntes como pongo yo en el programa V D PM valor descontado de su productividad marginal V D PM para entender que sea el valor descontado de la productividad marginal vamos a ir por fases y vamos a empezar por la primera la primera es explicar que entendemos por la productividad marginal física la productividad marginal física queridos alumnos la vamos a definir como la cantidad adicional de bien final de consumo que permite producir una unidad adicional o marginal de factor repito la productividad marginal física PMF es la cantidad adicional de bien final de consumo que permite producir una unidad adicional o marginal de factor de producción imagínense ustedes que 19 horas de factor trabajo zapatero y lo de zapatero no va con segundas intenciones permite producir 40 pares de zapatos imagínense ustedes que una hora adicional o marginal en vez de 19 20 horas nos permite producir 42 pares de zapatos el concepto de productividad marginal física en este ejemplo concreto es dos pares de zapatos una hora marginal en el margen adicional nos permite producir dos pares de zapatos más ese es el concepto de productividad marginal física cantidad adicional del bien final de consumo que permite producir una unidad marginal de factor de producción manteniendo constantes el resto de los factores de producción cetemis paribus manteniendo constantes todos los demás factores de producción porque ya hemos dicho que el proceso productivo es un proceso en el que coopera muchos factores pero a efectos de determinar el precio de uno solo tenemos que hacer como la ficción de que el resto de los factores de producción se mantienen constantes en la electricidad la instalación la máquina que utiliza para coser el zapato todo esto solamente si estamos viendo el precio de la hora a ver como lo determina el mercado del trabajo prestado por el zapatero pensamos si mantido todo constante damos una hora más prestamos una hora más en que se va a plasmar esto en términos de bien final del consumo en un par de zapatos más pues eso sería la productividad marginal física en nuestro ejemplo la productividad marginal física seguía por la ley de los rendimientos decrecientes es una ley que pueden ustedes ver en el capítulo tema 6 o 7 del programa y que tiene la correspondiente lectura y que la explica con todo detalle esta ley dice que los que manteniendo un factor fijo si el factor variable va aumentando en unidades se produce un incremento de la producción que al principio es más que proporcional pero que llega un momento a partir del cual los incrementos adicionales de producción cada vez son menores es decir aunque vayamos metiendo unidades adicionales horas más de trabajo claro que se produce un resultado mayor en términos de bien final del consumo pero cada vez el incremento llega un volumen de producción tal que a partir de ese volumen el incremento cada vez es menor en términos gráficos aunque no me gusta a mí utilizar la gráfica pasar de la parte cóncava a la parte complexa bien se puede demostrar en términos estrictamente praxeológico porque esto tiene que ser así no vamos a entretenernos el que tenga interés que lo analice o que lo lea en el correspondiente tema lo que sí vamos a hacer ahora está en el tema 10 si no me equivoco del programa lo que sí vamos a hacer ahora es dar un paso más hemos explicado el concepto de productividad marginal física y ahora vamos a dar un paso más vamos a explicar el concepto de valor de la productividad marginal física pues es muy sencillo el valor de la productividad marginal física es igual a la productividad marginal física multiplicada por el precio de mercado que se espera obtener si en nuestro ejemplo la productividad marginal física ¿cuánto era? ¿cuántos pares de zapatos era señorita? no 40 no eran 40 con 19 horas pero con una hora más 20 se producían 42 luego la productividad marginal física eran dos pares de zapatos ¿vale? si en nuestro ejemplo la productividad marginal física eran dos pares de zapatos ¿cuál es el valor de la productividad marginal física? bueno si el empresario espera poder vender cada par de zapatos ¿a cuánto está un par de zapatos? 150 euros es mucho 100 euros 50 euros 20 depende del zapato oiga ya 20 será un zapato asqueroso una zapatilla 50 yo creo que los míos valen 120 euros porque solo utilizo solo me gusta un modelo y solo compro ese o sea que no se da memoria si cada par de zapatos vale 50 euros el valor de la productividad marginal física serían los dos pares de zapatos por 50 100 euros es decir la misma idea que antes pero en términos de precios de mercado y ya llegamos en tercer lugar al valor descontado de la productividad marginal física miren el problema es que el valor de la productividad marginal física no se obtiene ahora cuando yo presto mis servicios de zapatero sino que se obtiene una vez que termina el proceso productivo en el que colaboro yo junto con otros factores de producción y a lo mejor lleva 6 meses o un año hasta que culmina o madura en los zapatos luego cuando se termina el proceso de producción dentro de un año y estén los zapatos producidos es cuando se podrán vender esos dos zapatos a 50 euros 100 euros dentro de un año pero tengo que pagar al trabajador hoy porque le pago diariamente o le pago semanalmente o como es costumbre una vez al mes nos pagan una vez al mes nuestra aportación al proceso productivo actual con independencia de que solo maduren bienes finales de consumo dentro de 6 meses un año un año y medio como nos tienen que pagar hoy un valor que solo estará disponible en un futuro más o menos lejano digamos dentro de un año para simplificar el ejemplo ya saben ustedes que es principio esencial en el proceso productivo inseparablemente unido a nuestra naturaleza humana en la categoría lógica de la preferencia temporal que a igualdad de circunstancia los seres humanos valoramos más el presente que el futuro y que como resultado de esto tiende a fijarse un precio de mercado de los bienes presentes en función de los bienes futuros que llamamos tipo de interés entonces sabemos que 100 unidades hoy valen dentro de un año si el tipo de interés es el 10% 110 o viceversa que 100 unidades dentro de un año valen hoy 100 descontado por el tipo de interés menos el 10% en torno a 90 de acuerdo como al trabajador hay que pagarle hoy el valor de una aportación al proceso productivo que solo estará terminada en un lejano futuro por ejemplo dentro de un año hay que descontar por el tipo de interés el valor de la productividad marginal física que surge de su aportación al proceso productivo hoy pero que solo madurará en forma de un bien final de consumo que pueda venderse dentro de un año luego lo que se paga a cualquier factor de producción es lo que llamamos el valor hoy descontado por el tipo de interés valor descontado por eso VD por el tipo de interés de la productividad marginal física de nuestra aportación de la aportación de la unidad adicional de factor que hagamos hoy en forma de un bien final de consumo que solo estará terminado dentro de un periodo de tiempo por ejemplo de un año luego en nuestro ejemplo si el tipo de interés señorita es el 10% la productividad marginal física eran dos pares de zapatos el valor de esa productividad cuando los vendamos dentro de un año a 50 euros son 100 euros pero hay que pagar hoy al trabajador y 100 euros dentro de un año al 10% valen hoy 90 lo que dice la ley es que tendemos a pagar al trabajador en nuestro ejemplo zapatero un trabajador especializado en la producción de zapatos 90 euros que hay una ley inexorable en el mercado que lleva que cada uno se nos pague el valor de nuestra contribución pero hoy es decir descontado por el tipo de interés de aquello que nosotros aportemos en forma de un bien final de consumo que solo estará disponible una vez que se termine en un mañana más o menos lejano bueno pues vamos a demostrar que esta ley de tendencia es cierta y que se da en el mercado sin que nadie la dirija desde arriba y vamos a demostrarlo sin su contrario es decir que pasaría si al trabajador no se le pagara o a cualquier factor de producción no se le abonase si no estamos hablando del factor trabajo si estamos hablando de la renta de otro factor de producción de lo que vale alquilar un ordenador de lo que vale alquilar un piso una instalación fabril una máquina un tractor etcétera que pasaría si no se le pagara el valor hoy de su contribución al proceso productivo lo que hemos denominado el valor descontado de su productividad marginal que pasaría si el empresario pagara en el caso concreto del trabajo al trabajador menos que el valor descontado de su productividad marginal pues pasaría una cosa muy sencilla si yo por la hora adicional o marginal de productor de zapatos le pago menos de los 90 euros que es lo que a mí me aporta el proceso productivo está claro que esa hora marginal me produce un beneficio empresarial muy grande si yo pago 70 en vez de 90 le pago al trabajador por esa hora 70 y él contribuye al proceso productivo dos pares de zapatos a 50 euros 100 dentro de un año que su valor descontado por el tipo de interés es 90 está claro que por contratarle esa última hora he obtenido un beneficio empresarial puro de 90 menos 70 20 porque estoy pagando menos de lo que me produce como los empresarios están deseosos de obtener beneficio bien él o cualquier otro competidor dirá yo no me paro aquí porque solo 20 horas de 19 a 20 voy a contratar una unidad adicional de factor trabajo es decir una hora más porque en la última hora me he forrado he ganado 20 limpios de beneficio empresarial puro voy a contratar una hora más en vez de 20 21 para acumular un beneficio adicional al de la anterior hora y eso o bien lo hago yo o me lo hará un competidor entonces contrato al trabajador una hora más y si las circunstancias no han cambiado obtendré otros si le puedo seguir pagando 70 euros por esa hora adicional y puedo seguir vendiendo los zapatos por 100 euros dentro de un año valoro y 90 obtendré otros 20 euros de beneficio y por qué voy a parar con 21 horas si acabo de obtener 20 por la hora número la vigésima otros 20 por la vigésimo primera voy a contratar otra hora la vigésimo segunda y así sucesivamente pero entonces saben ustedes lo que pasa conforme más horas de mando de un factor y aquí entran en vigor los determinantes individuales del precio a igualdad de circunstancias conforme aumenta la demanda de cualquier bien o factor el precio tiende a subir y si estoy produciendo con las horas adicionales cada vez más pares de zapatos ustedes que piensan cuando lleguen esos pares de zapatos en forma de oferta creciente unidades y más unidades al mercado a igualdad de circunstancias conforme el número de unidades se llegan a la venta aumenta el precio tiende a bajar luego fíjense ustedes gráficamente con mi mano lo que pago al trabajador por cada hora adicional llega un momento en que cada vez me va a costar más y lo que obtengo por cada par de zapatos que lanzo al mercado cada vez me va lo voy a poder vender por menos hasta que llega un momento en el que uno y otro coinciden es decir que pago por la hora marginal al trabajador el valor descontado de la productividad marginal pero ahí si me equivoco y me paso y eso sucede en muchas ocasiones porque todo el proceso de mercado es un proceso que se lleva a cabo por empresarios en un entorno de incertidumbre que por prueba y error tratan de encontrar cuáles son las combinaciones que obtienen que les producen más beneficio y si me paso y si he dejado llevar por el optimismo se vende demasiado bien el trabajador pienso que va a ser súper productivo y le pago de más y luego cuando llega a la dura realidad me aporta poco al proceso productivo o me equivoco respecto caballeros me equivoco respecto al número de unidades y me paso en vez de 20 22 23 horas pues 40 horas y por la hora número 40 le tengo que pagar 120 euros pasa el año y cuando llegan los zapatos que me produce esa hora marginal me doy cuenta que solo los puedo vender por 40 porque está tan inundado de zapatos en el mercado dos pares de zapatos a 40 80 y le pagué al trabajador 120 ¿cuál es la moraleja? en la hora marginal última que le contraté al trabajador estoy perdiendo dinero le estoy pagando más de lo que me aporta y si esto sucede ¿qué es lo que tengo que hacer? esto es un mensaje que le dice al empresario ojo te has pasado hijo en el volumen de producción de unidades de producción te estás produciendo demasiado tanto que lo tienes que vender a precio bajo cuando el coste en el que has incurrido es muy alto ¿qué es lo que nos está indicando? que tenemos que contraer el volumen de producción disminuir el número de unidades porque me he pasado si te pasas pierdes y entonces tienes que disminuir y si disminuyes al llegar al mercado menos bienes de consumo tienden a recuperar el precio y al liberar factores de producción porque no demandas tantas horas tiende a bajar entonces tiende a igualarse moraleja el ímpetu empresarial por obtener beneficios lleva a que cada uno se nos pague el valor de nuestra contribución al proceso productivo es decir lo que llamamos el valor hoy descontado por el tipo de interés de la productividad marginal porque si nos quedamos cortos en cuanto al volumen de producción dejamos de obtener beneficio y nuestro propio ímpetu de lograr conseguir más beneficio nos lleva a contratar más mano de obra lo que pasa es que cada vez nos costará más y podremos vender su producto a un precio más bajo ¿hasta qué nivel? hasta el nivel en el que aproximadamente se igualen y si me equivoco y me paso sucederá lo contrario podré vender el bien de consumo a un precio que no será suficiente para recuperar el coste incurrido previamente pagando al factor de producción y esto me indicará que me he pasado en cuanto al volumen y que tengo que replegarme o reducir el volumen de producción la General Motors por ejemplo producía millones de coches y sin embargo era ruinoso ¿qué es lo que ha hecho? bueno ha suspendido pagos ha echado a la mitad de la gente y ha reducido el volumen de producción un 30% y de nuevo vuelve a ser rentable se había pasado el coche marginal lo podía vender a un precio que no era suficiente para pagar todos los costes y ustedes en una licenciatura o en un grado en dirección y administración de empresas el día de mañana van a estar insertos en las empresas más variadas en todos los incerticios de todos los sectores productivos y uno de sus objetivos esenciales será descubrir cuál es el volumen de producción que les permite conseguir los beneficios empresariales mayores sin pasarse ni sin quedarse costos y esto determinará a que cada uno de los factores de producción que contribuyan a ese proceso se le pague el valor descontado por el tipo de interés de su productividad marginal o en términos más coloquiales esa maravilla a la que me refería al comienzo de clase a cada uno tiende a pagársenos el valor de lo que aportamos al proceso productivo luego si queremos ganar más dinero si queremos ser más productivos el secreto es muy sencillo lo que tenemos que ser es cada vez más aportar cada vez más valor a la empresa en la que estemos implicados esta es la única forma de prosperar en la vida muy bien solamente unos comentarios finales para terminar este tema y pasar al siguiente no se les escapará a ustedes la idea obvia de que un trabajador cultivando a mano el campo por ejemplo en la India pobre arroz es mucho menos productivo que un trabajador que disponga de equipo capital es decir de las más modernas máquinas del más moderno tractor un agricultor norteamericano con ordenadores y un tractor hará y prepara en un día centenares de hectáreas lo que les llevará a hacer prácticamente a mano con un arado romano a miles de indios el trabajador americano el suizo el europeo es mucho más productivo que el indio porque dispone de equipo capital bien invertido en forma de máquinas herramientas tractores etcétera como hemos demostrado que a cada uno tiende a pagarse el valor de su aportación al proceso productivo al ser el trabajador americano mucho más productivo que el chino o el indio porque tiene muchas más máquinas el trabajador americano gana cien veces más que el indio no es porque sea más listo no es porque trabaje más horas simplemente porque tiene a su disposición mucho más capital bien invertido mucho más equipo capital en forma de instalaciones fabriles herramientas ordenadores programas maquinaria tractores última tecnología entonces si nosotros lo que queremos es que los países pobres salgan de la pobreza o que las personas pobres salgan de la pobreza y cada vez mejoren más y prosperen más lo que es imprescindible es fomentar la acumulación de capital bien invertido el único secreto para salir de la pobreza a un país o una persona es el que disponga de más equipo capital y por tanto el secreto esencial es fomentar y proteger a los capitalistas solo hay una salida de la pobreza que es fomentar el espíritu de ahorro y a los capitalistas y también a los empresarios para que inviertan bien el equipo capital luego el secreto de un país para salir de la pobreza consiste en atraer ahorradores atraer capitalistas disminuir los impuestos es al capitalista y al ahorrador al que hay que cortejar y esto va se da de bruces con toda la demagogia que estamos acostumbrados que es lo que suelen hacer los populistas y los demagogos en los países pobres lea sea la Venezuela de Chávez o Bolivia etcétera perseguir al capitalista pintar una película de buenos y malos y dicen el capitalista explotador los pobres que hay que hacer expropiar a los capitalistas redistribuir la riqueza quitar a unos para dar a otros aumentar los impuestos esto es condenar a la pobreza a los trabajadores porque la teoría económica demuestra que a cada trabajador tiende a pagarse en el valor de su aportación al proceso productivo y esa aportación o contribución es tanto mayor es decir el trabajador es tanto más productivo cuanto más capital disponga en su labor diaria y para eso hace falta que otros previamente lo hayan ahorrado y esto exige cortejar al capitalista animarle a que ahorre no expropiarle atraer inversiones extranjeras es al capitalista al que hay que cortejar y al que hay que fomentar para ayudar a salir de la pobreza a los trabajadores y sin embargo repito reitero el esquema que se nos presenta escuchamos en la calle es justo el contrario perseguir al capitalista si ha ganado dinero lo habrá robado esto es una injusticia social hay que quitar a los ricos para dar a los pobres si quitamos a los ricos y damos a los pobres los pobres se lo van a comer se quedan sin capital y quedan condenados a la pobreza es la historia de la cigarra con la hormiga y sin embargo vende muy bien porque todo el mundo dice a ver ¿qué quiere que cojamos a los 100 más ricos de España con su riqueza y lo dividamos entre todos? todo el mundo piensa ¡jo, fenomenal! a mí me van a tocar mil euros y yo con esto pues me compro un coche voy al cine amplio mi casa fenomenal pero no seamos idiotas no caigamos no piquemos somos universitarios estamos en la universidad estamos estudiando la ciencia económica y el día de mañana ya desde hoy cualquiera de nosotros sobre todo gente joven con objetivos idealistas de ayudar a los necesitados sepan ustedes que la mejor y única manera de ayudar a los necesitados es fomentando el capitalismo ¿está claro? y la demostración es la que acabo de decir reduciendo impuestos atrayéndoles baje la mano tome nota preguntas al comienzo de la clase siguiente ¿qué pasa si se ahorra menos? a igualdad de circunstancias el tipo de interés sube hay menos oferta de bienes presentes y hay que pagar más por ellos en forma de tipo de interés el día de mañana como al trabajador y al factor de producción se le paga el valor hoy descontado por el tipo de interés si el tipo de interés sube el valor hoy es más bajo si se ahorra menos se cobra menos porque el tipo de interés tiende a subir y el valor descontado tiende a ser más reducido luego también va en la misma línea en cambio si se ahorra más el tipo de interés es más bajo hay más capital más bien de capital que hace más productivo al trabajador con lo cual cobra más por eso gana 100 veces más el trabajador americano que el indio no porque sean más buenos los americanos no leyes económicas y si se ahorra más los tipos son más bajos y el valor descontado es más alto se cobra más y todos los líderes espirituales morales etcétera que proclamen que hay que redistribuir la renta ayudar a los pobres quitar a los ricos que están totalmente equivocados están concibiendo un modelo estático como si la riqueza fuera dada y esto fuera simplemente un pastel a distribuir no señores el proceso social es un proceso dinámico de creatividad empresarial no hay nada dado todo depende de que los que aportamos al proceso de manera dinámica no seamos capaces de crear cosas nuevas para mejorar el nivel de vida de todos y en ese proceso el protagonista esencial es el empresario que es al que hay que proteger y el capitalista que es el que ahorra y pone a disposición de los trabajadores equipo capital para hacerles cada vez más productivos y por tanto que puedan cada vez obtener salarios más altos bueno bueno y hay una serie de consideraciones finales en el tema que pasa si los factores no son aislables el caso de typical o de cruz y raya pues la ley es la misma lo que pasa es que es para el factor conjuntamente considerado typical cruz y raya o martes y 13 a los dos se les paga el valor descontado de su productividad marginal y alguien me dirá oiga y entonces que va para cruz y que va para raya pues miren la teoría económica no puede entrar ahí cerrarán el contrato para el conjunto no aislable y luego entre ellos se tendrá que poner de acuerdo a lo mejor por mitades o a lo mejor no porque uno es más mandón y se queda con dos tercios y le machaca al otro de acuerdo ¿qué pasa si en el proceso productivo hay varios factores no específicos y uno concretamente que es específico solo vale para esa línea de producción concreta la ley que hemos enunciado es para los factores no específicos los versátiles lo que valen para varias cosas estos se les tiende a pagar el valor descontado de su productividad marginal y luego el valor residual que quede es lo que se pagaría al factor puramente específico también se explica con detalle y luego y esta es la última idea la idea de capitalización la ley que acabamos de enunciar es la que determina el precio de mercado de los servicios de cada uno de los factores de producción entonces yo como arquitecto mis servicios son muy valorados y gano mucho como arquitecto Frank Lloyd Wright me pagan por mis servicios o un piso o un local comercial o una nave de oficinas la renta de alquiler es el precio de mercado por los servicios que proporciona ese local comercial en el caso del trabajo se llama salario en el caso de esos bienes de capital renta o el alquiler de la máquina lo que hemos explicado es como se determina el precio de mercado de los servicios de cada factor de producción pero no escapará a la percepción de ustedes que en muchísimas ocasiones en el mercado no solo contratamos los servicios que si se contratan yo contrato yo contrato los servicios del ordenador de Oracle o de Hewlett Packard y pago tanto de alquiler al mes contrato los servicios de alquiler para mi despacho de abogados contrato los servicios pongo ejemplos relacionados con lo que vimos en el curso anterior morbosos los servicios de Pretty Woman y si no cojan ustedes como expliqué la triada de los precios con la película Pretty Woman que lo tienen en Youtube incluso pone la película hay que pagar por esos servicios bien hay un precio de mercado para esos servicios para todos los factores de producción hay un precio de mercado para los servicios de los factores de producción pero sin embargo hay muchísimas ocasiones en las que lo que se compra y se vende no son los servicios sino todo el bien de capital compro el piso o compro el camión Pegaso compro el ordenador afortunadamente hace ya siglos que se eliminó la odiosa institución de la esclavitud pero antes se podía comprar un esclavo en el mercado de Roma podía usted comprar por ejemplo y eran muy caros un preceptor griego para sus hijos como esclavo o una guapa esclava para proporcionarle otro tipo de servicios ¿cómo se determina el precio de mercado cuando lo que se compra es todo el bien de capital y no los servicios? pues a través de lo que se llama un proceso de capitalización y es que si el bien de capital en el periodo T proporciona un valor V1 en el primer año proporciona unos servicios que tienen un precio de mercado de alquiler del piso de 10.000 euros 12.000 euros al año 1.000 euros al mes pues ese V1 se puede valorar hoy descontándolo por el tipo de interés y el segundo año en el momento T2 proporciona otro valor se puede descontar al origen ya dos años por el tipo de interés dos años y el tercer año proporciona otro valor V3 se descuenta al origen pero ya uno dos tres años y así sucesivamente hasta el tema Sene que dure que se descontaría en el origen el valor el valor de sumar todas las rentas que se obtendrían cada año y que se determinan por el valor descontado de la productividad marginal cada año el V D P M del 1 el V D P M del 2 el V D P M del 3 y el V D P M del N valor descontado de la productividad marginal del año N llevado al hoy se denomina el valor capitalizado del bien y hay una regla mnemotécnica para que ustedes nunca se les olvide suponiendo un bien de capital de duración indefinida por ejemplo un factor recurso natural que no se gasta nunca la regla es clarísima el valor hoy descontado por el tipo de interés es igual al valor de la renta R partido por el tipo de interés es el valor actual de una renta duración infinita descontado por el tipo de interés R partido por el tipo de interés por ejemplo un piso si renta 12.000 euros al año y el tipo de interés es el 10% tendrá a tener un valor hoy igual a 120.000 euros y si el tipo de interés baja al 5 0,05 se duplica el valor hoy 240.000 si sube el tipo de interés se reduce todo el mundo tome nota de esta regla mnemotécnica no vale no es exacta para los bienes de capital que tiene una duración corta pero para los bienes de capital de duración prolongada tiende a ser el valor de las rentabilidades futuras tiende a tener un valor muy pequeño hoy porque al descontarlo por el tipo de interés se reduce mucho si es dentro de 10 15 o 20 años se iguala los bienes de capital de gran duración se igualan mucho con los de duración indefinida que son los recursos naturales y vale como regla mnemotécnica y también le vale para entender cómo se determina el precio de los títulos valores que representan en pequeñito la propiedad de los bienes de capital es decir las acciones en los mercados de valores si una acción renta de dividendo pues 10 euros al año y el tipo de interés es el 10% tenderá a tener un valor de 10 partido por 0 10 es decir de 100 euros y es obvio ¿por qué? porque si usted invierte en esa acción 100 euros va a obtener un 10% si vale menos de 10 euros de 100 euros 50 es un chollo invertir en esa acción porque compra usted por 50 le va a rentar 10 euros al año un 20% todo el mundo va a invertir ahí entonces ¿qué pasa? el precio de la acción subirá hasta aproximarse a el que sale de esta fórmula si me paso si la acción vale 500 euros y solo me renta 10 un 2% ay yo ahí no voy a invertir oiga si en cualquier otra inversión obtengo el 10% baja el precio de la acción luego a través de un proceso de capitalización de los diferentes valores descontados de productividad marginal que se determinan para cada uno de los periodos y que se llevan al origen descontando por el tipo de interés sumando todos estos resultados es como tiende a fijarse el precio de mercado no ya de los servicios durante un año del ordenador sino del ordenador en sí no ya de la renta de alquiler de cada piso sino del piso en sí no ya de los servicios del preceptor esclavo griego sino del precio que pago por el esclavo griego en la antigua Roma en el mercado de esclavos por cierto que aunque haya desaparecido la esclavitud muchísimas veces hacemos cálculos sobre lo que vale nuestra vida imagínense que yo gano 100.000 euros al año imagínense que estoy estudiando qué tipo de seguro de vida qué cantidad de seguro de vida tendría que tener para dejar a mi familia cubierta si a mí me pasara algo pues estoy haciendo el mismísimo cálculo mutatis mutandi del que haría para ver cuánto costaría comprar a un esclavo en el antiguo mercado de esclavos si yo falto necesito que mi familia tenga un capital tal que invertido rente 100.000 euros al año y entonces por lo menos aunque estén muy tristes y no pueda yo estar con ellos ni ver qué hacer a mis hijos sí que van a tener la misma fuente de ingresos que como si yo estuviera si el tipo de interés es el 10% qué capital tengo que asegurarme cuánto vale mi vida en términos económicos un millón tengo que hacer un seguro de un millón de euros de manera que si me da un infarto porque me harto y se me sube la tensión de regañar a los alumnos porque hablan en clase y me distraen y muero aquí delante de todos Dios no lo quiera mi familia mi viuda cobra un millón de euros acto seguido lo invierte al 10% y con eso por lo menos la fuente de ingresos que yo les estaba proporcionando como cabeza de familia se mantiene inalterada ven ustedes como también el proceso de capitalización incluso para los seres humanos tiene muchísima importancia práctica en múltiples circunstancias bien pues esto es lo que le quería decir sobre la determinación del precio de los factores de producción vamos a pasar ahora a los temas siguientes vamos a hacer algunas observaciones complementarias y breves sobre el factor de producción trabajo porque es uno de los más importantes además de los que tiene más relevancia y da lugar a más digamos conflictos y errores interpretativos miren aquí vamos ya a la acción humana de Mises dice Mises que hay dos tipos de trabajo el que llama trabajo introversivo y el trabajo extroversivo trabajo introversivo tomen buena nota es el que se desempeña se lleva a cabo por placer por deporte por no aburrirnos o por algún fin superior o de tipo moral o religioso es decir claro que el trabajo introversivo no supone esfuerzo o es que no nos supone esfuerzo cuando jugamos un partido de fútbol o es que nos sudamos cuando jugamos un partido de tenis o cuando desarrollamos fuera de horas de nuestra labor una tarea en una ONG o cuando por placer pintamos un cuadro o es que no le lleva horas y no suda a mi hijo cuando monta un Lego claro que sí lo que pasa es que la satisfacción íntima que nos produce el ejercicio físico el triunfo de ser los primeros en los 100 metros lisos la satisfacción estética o el placer de culminar una obra de arte la íntima satisfacción de la madre Teresa de Calcuta de haber ayudado a los más necesitados compensa con mucho en su escala de valoración subjetiva el esfuerzo y el sacrificio llevado a cabo por grande que haya podido ser cuando esto es así no hace falta que nos paguen por el trabajo que hacemos nos consideramos pagados internamente y a esto se le denomina trabajo introversivo por el contrario el trabajo extroversivo supone un sacrificio pero que no está compensado por la satisfacción interior sino que está compensado por lo que obtenemos en el proceso productivo como consecuencia de cambiar los resultados de nuestra prestación por unidades monetarias valoramos más el resultado de nuestro esfuerzo vendido en el proceso de producción que el valor subjetivo que damos al ocio perdido hombre la biblia dice que el trabajo es una maldición de alguna manera todos estamos condenados a trabajar con el suelo de nuestra frente y las mujeres a parir con gran sufrimiento y dolor por lo menos hasta hace recientemente todos tenemos que ganarnos la vida y todos tendremos que encontrar una manera de ganarnos la vida desde un punto de vista subjetivo es una enorme ventaja si somos capaces de ganarnos la vida con algo que nos gusta porque entonces queridos alumnos somos doblemente pagados no sólo por el salario que obtenemos sino además por la satisfacción interior de la labor bien hecha de desarrollar de prestar nuestro trabajo en una actividad que nos gusta por la que tenemos vocación etcétera ya les he dicho a ustedes en alguna ocasión se lo dije al grupo anterior que yo tengo una gran vocación como enseñante a mí me encanta dar clases a pesar de que me cuesta mucho trabajo tengo que estudiar muchas horas escribir libros prepararme la clase antes hago un esfuerzo muy grande por tratar de traspasarle mis conocimientos aquí adelgazo un kilo después de cada clase pero sin embargo lo haría encantado aunque no cobrara nada aunque no fuera catedrático de universidad nivel 29 ni me pagaran los miles de euros que me paga el estado luego si yo les daría clase a ustedes gratis incluso a lo mejor estaría dispuestos a pagarles por el privilegio de darles clase a ustedes y resulta que no solo no tengo que pagarles y estoy encantado de darles clase sino que además me pagan a mí dense cuenta que soy el hombre más afortunado del mundo porque en última instancia estoy cobrando dos veces queridos alumnos uno de las mayores tragedias de la humanidad uno de los efectos más nefastos de la propaganda anticapitalista sindicalista malentendida de la izquierda y de la progresía es haber eliminado deliberadamente ese gozo y esa alegría por el trabajo por la parte intropersiva del trabajo que efectuamos desprestigiando la actitud mental del trabajador llevándole a la idea errónea de que es explotado por un perverso sistema capitalista y que solo gracias a la supuesta protección del estado de los sindicatos o de terceros líderes morales etcétera puede sobrevivir el pobre trabajador y el que antes iba contento a su trabajo ahora va encabronado pensando que es la víctima alienada de una maquinaria sin alma no solo toda esta presentación es errónea sino que además es perversa e inmoral porque está envenenando a múltiples trabajadores que irían encantados a trabajar y recibirían como yo doble salario en especie por la satisfacción simplemente de hacer las cosas bien y en efectivo llevar la idea al trabajador de que es víctima de la explotación sustituirle la alegría en el trabajo por el fastidio de sentirse explotado es uno de los daños más graves que se puede efectuar en una persona y además objeto da lugar a muchísimos desequilibrios desajustes de tipo personal por tanto hoy la clase de 10 es muy práctica no solo han aprendido señorita cómo tienen que hacer una entrevista de trabajo no solo han aprendido que cuanto más aporten al proceso productivo más van a ganar sino que además han aprendido que hay que ir a trabajar con la cabeza bien alta contentos y alegres porque serán doblemente pagados les saldrá mejor su trabajo contribuirán más cobrarán más en efectivo y además serán más felices también es importante su éxito empresarial a la hora de elegir dónde quieren colocarse no son iguales todas las empresas etcétera a veces tenemos que tomar decisiones empresariales en entorno de incertidumbre o tardamos dos o tres digamos intentos hasta que nos encajamos bien o cambian las circunstancias de nuestra vida etcétera tenemos que seguir buscando sin duda alguna pero procuren obtener felicidad de lo que hagan porque entonces su vida la verdad es que será radicalmente distinta y mucho mejor de lo que serían otras circunstancias el mercado laboral es un mercado movido por empresarios que quieren obtener beneficios la función empresarial en el mercado laboral está dispersa como en cualquier otro mercado entre los trabajadores que quieren encontrar el mejor lugar donde ubicarse y prestar sus servicios conforme a lo que han aprendido sus gustos y vocaciones desde el punto de vista de los empresarios que están deseosos de obtener gente joven o no joven de valía y con experiencia que le saquen las castañas del fuego y que sean productivos hay un entorno de incertidumbre múltiples empresas estarían encantadas de contratar a muchos trabajadores que no se dan cuenta a esos trabajadores de que serían muy felices en esas empresas es preciso que la creatividad empresarial y el ánimo de obtener beneficios es decir de darse cuenta que hay oportunidades de ganancia que plasman desajustes un trabajador que no se emplea donde debiera y una empresa que lo necesita quede ahí porque el empresario al aprovechar esa oportunidad de ganancia dirá tate compro barato vendo caro este trabajador se le puede coadar y llevarle a mi empresa y para eso hace falta que el proceso productivo sea libre que el mercado laboral sea libre ágil flexible no intervenido pero sin embargo no hay mercado más rígido intervenido que el laboral sobre texto de la gran mentira científica de que hay que proteger al trabajador en contra del capitalismo se ha creado un pseudo derecho que rigidiza completamente las relaciones laborales no se puede pagar lo que el mercado determine se establecen leyes de salario mínimo superior al valor descontado de la productividad marginal que hacen que no sean rentables contratar a miles y miles de trabajadores generalmente minorías marginadas mujeres inmigrantes que quedan en paro o desempleo se imposibilita que se contrate libremente el proceso de rescisión de la relación laboral si las cosas no van bien no nos entendemos la química no encaja el proceso productivo es erróneo lo he expandido demasiado y tengo que replegarme no puedo pactar con usted libremente cuál será la indemnización sino que me la fijan desde fuera es mucho más difícil despedir a un trabajador queridos alumnos en España que divorciarse sobre todo desde que hay el divorcio express y esto que determina cuando el mercado laboral está rigidizado queridos alumnos no funciona y surgen todo tipo de desajustes y sobre todo el paro y desempleo hay dos tipos dice Mises de paro o desempleo tome nota el que llaman paro cataláctico paro cataláctico también llamado a veces paro friccional no me gusta este término es un término copiado del mundo de la ingeniería también a veces se llama paro voluntario desempleo voluntario tampoco me gusta el término quizás más corriente más correcto es el de paro cataláctico que viene de catalataín es intercambio en griego la cataláctica es la ciencia de los intercambios una parte de la ciencia económica el paro cataláctico consiste en que no se trabaja porque primero hay personas que valoran más el ocio que lo que les van a pagar en el trabajo y deciden no trabajar voluntariamente solo muchos vagabundos vamos es que yo he tenido la experiencia personal mire usted le doy este trabajo con esta remuneración no quieren porque prefieren seguir vagabundeando y vivir de indigentes pidiendo hay muchas personas que son perezosas más de uno de nosotros o de nosotras podremos autoinculparnos del pecado capital de la pereza contra la pereza ¿qué? ¿qué? no lo sabe nadie ¿qué? usted lo sabe pero toda esta pandilla de vagos no sabe nada diligencia chicos jóvenes chicas jóvenes también hay diligencia contra la pereza diligencia es decir equivale a ponerle a uno en el culo una guindilla y salir corriendo pero frente a este paro friccional voluntario cataláctico que siempre hay hay otro tipo de paro que es el realmente perjudicial que es el que se llama el paro institucional o involuntario es aquel que surge porque coactivamente el estado bien directamente o a través de su legislación laboral de salarios mínimos y todo lo que significa la legislación laboral impide por la fuerza que un trabajador que estaría encantado de contratarse un determinado salario con esta empresa y la empresa que estaría encantada de contratarle puedan cerrar uno y otro el trato porque el salario es inferior al que se fija por la ley o porque las condiciones de trabajo que pactarían libremente sin coacción uno y otro no son las que establece la legislación laboral cuando se establece por ley un salario real superior al que fijaría el mercado que es el valor descontado de la productividad marginal cuando se conceden privilegios a los sindicatos a los sindicatos para que puedan utilizar la violencia huelgas salvajes impidiendo por la fuerza que trabajadores que quieran trabajar trabajen y se extraen violentamente salarios que no son los del mercado inmediatamente un volumen muy grande de trabajadores todos aquellos que aportan al proceso productivo un valor inferior al salario coactivamente impuesto por la legislación o son despedidos o dejan de ser contratados o ambas cosas a la vez y entonces surge un volumen tremendo de desempleo el desempleo surge como consecuencia de la intervención de los gobiernos y sindicatos en el mercado laboral es la causa inmediata del desempleo que ya les expliqué cuando estudiamos el capítulo correspondiente de mi libro sobre los ciclos económicos si además el mercado se rigidiza el espíritu empresarial que se moviliza para encontrar las oportunidades que hay mutuamente beneficiosas para trabajadores y empresarios de colocarse se bloquea y en el mercado laboral por ejemplo están prohibidas las agencias privadas de colocación está monopolizado por lo que se llama el servicio de desempleo o el instituto de empleo solamente marginalmente se permiten los llamados headhunters los empresarios para buscar a las cabezas o los talentos o los directivos de las grandes empresas y ahí no hay paro o desempleo también hay a lo mejor en el sector del servicio doméstico agencias tampoco hay ahí paro o desempleo el paro o desempleo es donde hay un supuesto derecho del trabajo dirigido a proteger al trabajador el resultado invariablemente es perjudicar y sobre todo a los más desfavorecidos a los que aportan menos al proceso productivo por ser más jóvenes por carecer de experiencia por llegar por primera vez al mercado de trabajo por ser minorías marginadas por ser inmigrantes por ser mujer que se encuentre la necesidad de compatibilizar el trabajo con su labor en el seno de la familia todos esos que contribuyen menos que el coste establecido por la legislación laboral en forma de salarios en efectivo con el coste que también se descuenta de toda la rigidez conflictiva que genera la legislación laboral se vuelve en contra de los trabajadores en forma de altos volúmenes de desempleo o paro dense en cuenta también la gran mentira de toda la legislación laboral al trabajador se le tiende a pagar el valor de su aportación al proceso productivo el valor descontado de su productividad marginal ni más ni menos pero ese dinero que se le paga al trabajador no es el que se lleva a su casa el trabajador se lleva a su casa una parte muy significativamente inferior de lo que le cuesta al trabajador al empresario y este le paga porque lo que nos llevamos a nuestra casa como trabajadores es el salario neto después de una serie de descuentos por ejemplo la seguridad social y alguien diría no profesor está usted equivocado porque en España la ciudad social la cuota de la ciudad social del trabajador es solo un 6% en cambio le corresponde al empresario y le hemos extraído al empresario que pague el 30% y también hemos conseguido otras conquistas sociales las vacaciones pagadas trabajo 11 meses y no llega agosto y mi empresario me paga y yo en la playa mentira todo esto es un gran engaño y es misión nuestra proclamarlo hasta la saciedad en la sociedad a los trabajadores hasta el último céntimo de euro de todo el coste a la seguridad social incluyendo el 30% un tercio de lo que ganamos que paga el empresario lo paga exclusivamente el trabajador todos los minutos que pasamos en la playa contentos pensando que son vacaciones plagadas por el empresario mentira no lo paga el empresario hasta el último momento lo paga el trabajador supuestamente en la playa las famosas pagas extraordinarias las paga íntegramente el trabajador que es lo que pasa en el mercado en términos de teoría económica lo van a entender a cada uno se nos paga el valor descontado de nuestra productividad marginal y punto y si trabajamos 11 meses se nos paga el valor descontado de la productividad 11 meses lo único que sucede es que por la gran mentira de la legislación laboral eso de los que aportamos en 11 meses que es lo que nos pagan se divide entre 14 y se nos paga cada mes que no toca paga extra o mes de vacaciones menos de lo que hemos aportado el mes que toca la paga extra nos están pagando lo que nos dejaron de pagar los meses que solo había una paga y el mes de vacaciones nos están pagando un onceavo que nos han retirado de cada uno de los once meses que hemos trabajado luego hasta el último céntimo de euro de todo lo paga el trabajador y es mentira que sea algo extraído a los empresarios la ley económica la teoría económica así lo demuestra y este conocimiento es esencial que lo tengan los trabajadores porque si fueran conscientes de ello las circunstancias serían radicalmente distintas ustedes creen que admitirían que les quiten un tercio de su salario para la seguridad social pública sabiendo que con ese dinero pueden contratarlo una sanidad privada mejor y un plan de pensiones privado que les garantiza más a la jubilación y además les sobra dinero en vez de mantener toda la manduria de funcionarios y servicios y colas y listas etcétera y muchos de nosotros diríamos sobre todo recién casados y con necesidades no quiero estar un mes de vacaciones sobre todo pagándolas yo solo quiero tomarme 15 días porque necesito el dinero y hoy en día si te pillan trabajando para otro es un delito y al empresario le ponen una multa y a usted también son vacaciones coactivas y forzosas que nos imponen a los trabajadores pero todo vestido con la gran mentira de una lucha o conquista social como si esto se hubiera exprimido y sacado a los capitalistas no hay que ser tampoco Einstein para entenderlo ni venir a las clases de economía del profesor Huerta de Soto para entenderlo pero hoy desde luego que hemos estudiado el mercado de trabajo y como se determina el salario lo tenemos que entender el valor desconto de la productividad marginal que paga el empresario es el coste laboral total que le cuesta al empresario y al empresario le daría lo mismo para cada uno de nosotros en vez de pagarle el 30% del sueldo a la ciudad social dáselo al trabajador y que él se buscara la vida e hiciera con eso lo que quisiera y en vez de pagarle los 11 meses en forma de 14 pagas dárselos pues mire le doy los 11 meses cada mes y cada mes va a tener usted una renunción más alta y luego cuando llegue agosto si se quiere ir no le pago y si se quiere quedar le pago y entonces va a ganar más y cada uno que decidiera en libertad lo que quisiera pero no señores papá ha estado de manera dictatorial y coactiva se cree superior a nosotros y nos impone nuestra forma de vida pero en vez de hacerlo abiertamente lo hace engañando a la ciudadanía vistiéndolo y presentándolo como si fuera una conquista social extraída o exprimida de los empresarios cuando no es tal cosa al empresario daría lo mismo en vez de pagarle repito esa parte del coste laboral a la ciudadanía social o ponerlo en un fondito para luego pagar el mes de agosto darnos a nosotros en tiempo y forma y nosotros que somos mayorcitos y además en un régimen democrático elegimos a nuestros gobernantes decidir con nuestro dinero lo que queremos hacer por lo cual la teoría económica y la sensatez lleva a desmontar toda la legislación laboral porque está toda ella construida en perjuicio de los trabajadores no de los capitalistas en perjuicio de los trabajadores dañan profundamente a aquellos a los que dicen que quieren favorecer y esto es de una hipocresía y de una moralidad grandiosa y además genera un volumen de desempleo enorme la culpa del desempleo y del paro la tiene toda la legislación laboral sedicentemente legislada para proteger al trabajador la verdad es que esto es indignante esto es uno de los descubrimientos científicos que lleva uno a la indignación debemos de clamar en todos los niveles en los que podamos nosotros intervenir en nuestra familia en nuestros amigos en la calle el día de mañana cuando tengamos responsabilidades etcétera por la transparencia la verdad y la luz en este ámbito siempre que se pague se quiera poner porque claro la idea es muy sencilla dice bueno hay pobreza pues vamos a establecer un salario mínimo es lo más obvio ¿no? es que porque nadie puede vivir con menos de mil euros o de 600 vas a hacer un salario mínimo regalo envenenado todos aquellos trabajadores que contribuyen al proceso de producción menos que el mínimo no son contratados y los que estén contratados y produzcan menos en la primera de cambio son despedidos resultado paro y desempleo otra idea que surge a las mujeres se les paga menos que a los varones vamos a establecer la misma remuneración oiga si esto es así pues a lo mejor es por alguna razón pero que está usted condenando al desempleo a todas aquellas mujeres que por querer compatibilizar la vida familiar con la laboral etcétera no aporten tanto como los varones equivalentes entonces ¿qué pasa? no los contratan desempleo paro inmigrantes lo mismo si España tiene 5 millones de paraos el doble que países de su entorno económico es porque la legislación laboral en España es mucho más protector del trabajador fíjense ustedes que paradoja ¿y esto qué pasa? solo lo sabe el profesor Huerta de Soto esto lo sabe todo el mundo los líderes sindicales los políticos los teóricos de la economía todo el mundo lo que pasa es que en la sociedad viven una gran mentira y nadie se atreve a poner el cascabel al gato todo el mundo sabe que ahora en España hay que liberalizar el mercado de trabajo para absorber los 5 millones de paraos pero nadie se atreve a hacerlo porque en el momento piensan que lo propongan lo lleven a cabo pierden las elecciones y terminamos la clase de hoy el tema siguiente el tema 33 se titula es el trabajo de una mercancía leánselo es un breve artículo mío fue muy famoso se publicó en el ABC en el país etcétera y se lo voy a preguntar en el examen es una recapitulación de una página y media de todo lo que hemos visto leánselo y también el artículo de Hadley sobre el salario mínimo y la próxima vez que participe en un debate sobre si hay que si hay que liberalizar o no el despido en España ya saben ustedes la respuesta que sí no que haya despido libre el despido que libremente se pacte entre las partes que no esté legislado y por último hay una lectura que se titula la red de telecomunicaciones comunicaciones del mercado que es de Hayek no tiene desperdicio léanse todo ese artículo sobre el paro y los sindicatos en los años 80 y con eso terminamos toda nuestra visión sobre el mercado de trabajo el jueves hablaremos de la revolución industrial muchas gracias queridos alumnos hasta el jueves por favor tráiganme la lista de asistentes gracias